Hola, bienvenidos al canal otra vez Bueno, pues Este vídeo va a ser de Unas compras Por fin compras De ropa Y vamos a empezar porque no sé Cuanto va Bueno, esto ha sido en varios días Entonces Es del primer Y empezamos En primer lugar me cogí Este pantalón Que es de tiro alto Y es rojo Que yo me creía que era naranja cuando lo cogí Y resulta que es rojo Y me costó 9 euros Luego me cogí Estas chanclas Bueno, chanclas, jornalias Bueno, no la que tienen Ojo, espera Esperaos un momento Porque he esperado 3 euros Yo ya empiezo con las chanclas Así que pronto empiezo Luego me cogí Estos guantes Para Para echarme en el foliante Que valen 1,50 2 Vienen 2 Luego cogí esto de Nile Art Que viene El pincel finito La punta Y la La brillantina Y bueno Más o menos viene por aquí Como se hace Pero vamos No creo que sea muy complicado Y bueno pues Viene naranja Y este color Que Es que no había más O sea que Que me costó 2,50 Luego dos pares de chancas Estas en moradas Y estas en verde agua Con topos blancos Estas costaron 2,50 Luego tengo ropa interior Pero no la voy a enseñar Porque luego Luego esto Para hacer la manicura Que había Que tampoco había otro color Luego ya conocí a otro Prima Que sí que Sí que había Y bueno Esto me costó 3,50 Y ese día Por último Me cogí Un bikini En color verde Como se va a llevar Muchísimo El color verde Pues En color verde A ver Con la parte de arriba A ver Con la parte de arriba Así Ahí abierto Yo ya tengo Del año pasado Uno Viene esto Pero esto Lo voy a Lo voy a quitar Porque no Luego se quedan Todas las marcas Y El El cierre Ay por favor Hoy es que no A ti no hablar Y bueno Perdón Pero es que se me ha caído La cámara Ay dios mío Pero bueno Bueno Ni que fuera novata Pero bueno Sí se me ha caído La cámara Bueno Que estaba diciendo Que Este Bikini 5 euros Ahí lo veis Y aquí también viene 5 euros Y es que Se ha quedado La cámara Para allá Porque no 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 se ve Igual Bueno Pues Pues eso fue un día Ahora Vamos a Coger De otro día Me compré Estos Pantalones Negros Vaqueros Normales Porque Bueno Yo El negro Es que Me encanta el negro Y para el invierno Luego con unas medias Pues también sirve Y este me costó 7 euros Luego me cogí Esta camiseta En negro también Que creo que pone Quien es el jefe O algo así Es un poco larga Y esta costó 5 euros No hay cuánto tiempo Todavía me queda Luego me cogí Estos pendientes Por 3 euros Sabéis que son 9 pares Por 3 euros Y luego estos otros Por otros 3 euros Luego me cogí Esta negra Que es más larga Por detrás Que por delante Y El detalle Que tiene En el hombro Porque si no Sería una camiseta básica Son las Piedrecitas Y esto me costó 7 euros Y luego yo buscaba Algo Fosforito Fluor Que al final Acabó el fosforito Pero bueno Me cogí esta Que es Transparente No lo siguiente Que es naranja Y es una camiseta básica Pero muy finita Muy 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 finita Y me costó 4 euros Pero las tenéis En más colores Lo que pasa Que bueno Me cogí También Los Estos Los Ahí Que no me sale Para quitar el esmalte Son Redonditos Y me costaron 1,50 Bueno Me costaron 50 céntimos No sé si lo veréis Ahí Tachado Pues es 50 céntimos Luego Esto es una vela Pero no he Como Yo no he conseguido Encontrar Las Las velas Que eran más grandes Más Que eran Cupcake Me parece O no sé Bueno Yo me he cogido Esta Que viene con el lacito Que viene así Por dentro Es morada Y huele La verdad es que huele muy bien Y me costó 3 euros Y luego Por último O por penúltimo Este pijama Que viene con el pantalón En Estampado de leopardo Morado Y la camiseta Y la camiseta Que pone Bésame Negra De tirantes Y el pijama Me costó 5 euros Y ya por último Espero que no se me caiga La cámara Otra vez Me compré Otro de manicura De caviar Por 3,50 Porque El color Es mucho más bonito Y bueno Como lo vi Pues eso Se me antojó Y lo cogí Así que bueno Pues Hasta el próximo vídeo Que Gracias por Estar ahí A las que siguen ahí Y bueno pues Que espero que os haya gustado Mi shopping Y que Un beso muy fuerte Y nos vemos en el próximo Y espero que no sea tan accidentado Venga Chao